No se turbe vuestros corazones Crece en Dios, cree también en Jesús Él nos dice yo soy el camino La vida eterna que he preparado a estar Si somos fieles con Cristo reinaremos Allá en su mansión Y con paciencia Si siempre lucharemos Tendremos galardón Cuán glorioso es el cambio que Cristo Vino a poner en mi corazón La esperanza de todo cristiano Es llegar con Cristo el Señor Si somos fieles con Cristo Reinaremos allá en su mansión Y con paciencia Si siempre lucharemos Tendremos galardón Música Para siempre Jesús Él te llama Te perdona y te salvará Música No desprecies la voz que Él te llama Y para siempre Él te salvará Música Si somos fieles con Cristo Reinaremos allá en su mansión Y con paciencia Si siempre lucharemos Tendremos galardón Música 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 Música